y todos empiezan así con una idea loca entonces eso va a pasar a grabar vamos a grabar no que necesitamos la idea es la siguiente vamos a abrir una panadería en chame a mí se me ocurrió estando en chame viendo que hay manta gentrificado hay gente como puede adquisitivo hay estamos más sofisticados no tengo que explicarle que es un pan artesanal verso un pan michita o un plan de bimbo tal vez yo una panadería le en teoría estoy atendido el dolor que tiene la comunidad que es lo que todos los gurú emprendimiento hablan payasado en papel debería funcionar pero en la real de la vida sabemos que no entonces aquí donde entra el pasillo daniel a decirnos y que porque no va a funcionar la primera entonces arranca se estrapa esa vaina y una vez hice como 40 para un mercado y no pude ir por alguna razón así que yo bajé con una bolsa de eso del machetazo gigante harta en pan a la parte de abajo del taller el taller está en río abajo en río abajo y yo le di de este pan que es integral a la gente lo está regalando porque no me iba a poner a venderlo lo podía haber vendido por un dólar pues lo regale y se lo regale una señora que está vendiendo comida todos los viernes y te vende sábado y te vende pescado frito y te vende todo en paquetito de foco yo volví una semana después y yo le pregunté oye cómo le fue con el pan me dice muy bueno pero ninguna de mi familia está acostumbrada a comer este tipo de pan porque nos llena mucho sabe diferente no sabe al de la tienda no sabe al de la tienda pero está bueno pero no es algo que yo compraría cierto y bueno ¿dónde empieza el problema? que este pan es muy nutritivo tiene un 35% de harina integral que no lo tiene la mayoría de los pales y los de tienda ninguno y los de super no sabemos porque en panamá no se dice la cantidad de harina integral que tiene la baile ok déjame regresar a ese punto no sabemos no sabemos qué tan integral es la ley dice es integral si tiene más del tanto por ciento de ahí para arriba es integral porque qué tan integral es la vieja sabe ok eso da miedo listo sigue siendo integral sigue siendo integral tiene el mínimo básico no sabemos no sabe igualito que el pan de huevo pan de huevo tiene que tener mínimo tanto por ciento de huevo si le pones más no sabes hasta que lo pruebas entonces el problema es que tú al menos yo llegaría con este pan que nutre bastante que comes menos que ayuda a la salud y la gente te va a decir puede que te digan puede que no está bueno pero no es algo que me vas a comer todos los días ok o lo que generalmente pasa por lo menos con mi pan es que la gente lo prueba porque me dicen el pan de super me cae mal o me siento mal o cada vez yo pruebo este pan y no me cae mal entonces el reto es hacer que la persona pruebe el producto lo compare con lo que ya estaba comiendo antes tal vez vuelva a lo que estaba comiendo antes y diga ahora sí siento una diferencia porque este me molesta aquel no me molestaba quiero seguir pidiendo ese pan cómo hago ese es uno te convence a la población que eso es bueno y el impacto en la población es alto si todo el mundo está comiendo un pan de tienda que no tiene fibra si tú llegas y haces el mismo pan con el mismo sabor y tú le pones un 10% de harina integral lo que sea que le pongas inmediatamente impactas la alimentación de toda la población ok porque todo el mundo ahora está comiendo fibra esto ayuda en la digestión termina de estómago el índice glicémico es más bajo no tiene tanto azúcar de un solo el impacto es directo con la gente está menos gente para cara de salud social sí porque en realidad esa es una forma de estas empresas de internalizar de externalizar un costo que pasa el gobierno está subsidiando el impacto de la salud que tienen empresas como vamos a echar a gente bajo el puente bimbo o sea bimbo dice que yo te hago esta vaina con los ingredientes que me salen más barato y el impacto que va a tener a largo plazo lo cubre el gobierno sí porque es culpa tuya es culpa tuya es culpa tuya porque nadie te forzó a ti a comprar ese pan preste cuarenta y ocho horas desde que lo horneaste cuarenta y ocho horas y se mantiene y no está duro vamos bien eso es un buen pan que tenga mucha azúcar que sea blanco no importa pero te está durando ese tiempo tu te compras un pan en el super en la mañana y en la tarde pues no que alguien con eso probablemente tiene que ver con el proceso con el que lo hicieron porque ellos están para venderte una cosa que tú te la comas una vez no para que te la estés llevando para la casa a pasear y te la comas en la noche y eso es un producto que funciona y pues tener un pan bimbo tres meses dentro de una bolsa plástica en este país no le sale modo yo no puedo hacer eso eso es magia yo no puedo hacerlo ni con nada hasta la madera a veces le sale modo en tres meses después yo dejo mi pan en una bolsa plástica y a la semana está verde es un ecosistema ya ya facilito tienes humedad ya está en el ambiente tiene todas las condiciones de alimentos, sustrato, todo si tu dejas ese pan en la mesa cinco días se pone duro ok entonces de salida la persona que te compra el pan y este que no se lo van a comer una semana necesita o una nevera o un congelador entonces ya ahí tu le estas poniendo un peso sobre la persona hace algo mas ya tienes que estar equipado para poder recibir o tu haces panes que la persona te pueda comer un día entendiendo la población que tiene ¿porque? porque yo no puedo competir con bimbo exactamente no es posible no hay forma no puedo competir en pan de hamburguesa con cisco que cuesta en 20 centavos no puede ni puedo competir con la durabilidad que tiene entonces por lo menos bimbo te esta poniendo un pan que demora tres meses no le sale modo y la gente procura entonces esto ya de salida tienes que empezar a pensar en que es un negocio donde la gente se va a llevar el pan dura dos días en la casa y te vuelve a comprar necesitas una rotación alta o sea que yo necesito entonces ahora suplite pan o cada dos días una producción fresca o todos los días una producción fresca como son la mayoría de las panaderías ok y ya no te puedo dejar un pan ahí tirado un pan ahí tirado es que eternamente tres a ver que pasa porque entonces después yo tengo que ver que hago con la masa si esta muy lejos pues ahora tengo que convencer al man que me vende la harina que me lleve la harina hasta allá ok la harina he escuchado cosas de la harina generalmente es que la gente se queja de que la calidad de harina está en panga jorge el año para la entrevista pasada estaba en desacuerdo cuando dice que la harina ha mejorado cuál es tu opinión con el tema de la calidad de la harina es lo que hay cuando yo empecé habían tres compañías que vendían harina una la comprobó el mix ahora así que ahora básicamente está harina listo hago el mix no nacionales levapán te importa puedes comprar harina importada hermanos acá hay oferta ok déjame interrumpir aquí para yo entender mejor desde el marco de agro Panamá no produce trigo no consecuentemente cuando tu me dices que una harina nacional es que ellos traen el grano de trigo y aquí hacen el proceso de transformar en harina y cuando tu me dices que la importan es que ya traen la saco harina ya listo la marina y lo reviene aquí ya todo ensajado ok estoy claro ya viene el proceso en el caso chocolatísimo re empaca osea importan y re empaca va a ser más chiquito porque imagino para que es para el domiciliar hay casos especiales como crume el crume trae la harina de un productor específico de un lugar específico con trazabilidad y tiene todo el top del mundo una harina que están usando control vertical control vertical así integraba tu sabes quien te lo vendió quien lo sembró cuando fue quien lo molió y llego aquí como el trigo sigue siendo un commodity es trigo trigo es trigo puede venir de Ucrania tu lo mezclaste todo y tiraste harina entonces tu no sabes pero cuando yo empecé yo me puse a escribirle mensajes a todo el mundo a todas las harineras las tres que estaban que me enviaran las fichas técnicas de su harina ok solamente harinas del mismo respondió ok aparte de eso me invitaron al molino yo aquí que estaba comprando para ese momento 10 libras de harina a la semana mami me invitó allá me dio un saco de trigo me dijo este es el trigo que nosotros usamos úsalo muélelo haz lo que tu quieras comer por ahí para que se te yo no te puedo vender trigo yo soy harinera ok yo vendo harina yo no vendo grano yo no te puedo vender grano pero si te puedo vender harina integral ok y de ahí yo me quedé usando eso porque ellos me pasaron ficha técnica me pasaron la sociedad del harina fueron los más transparentes con la información si me dieron una Gold Mills no eh aparte que era un lío comprarle no se si todavía es así yo creo que voy a cambiar pero para poder comprarle a Gold Mills yo tenía que llamar a un vendedor el vendedor asignado a mi área me tenía que hacer el pedido y ese es el que me tenía que traer la cosa a mi genial todo eso yo pagale a alguien no se que y entonces alguien me enviaba la harina entonces todo ese trauma por 25 libras en ese momento yo usaba 25 libras cada 3 meses con un saco de 25 libras del vendedor no es que le pasen esa harina pero harina del mismo me dijo si tu quieres tu cogenia tocumen compra tu saco de harina y vete para atrás si tu quieres es que yo te envíe un saco de harina espérame 3 días yo te envío un saco de harina y tu espera esta guaita nada mas y de ese momento yo me quedo con ellos porque en verdad han funcionado después ellos compraron un distral tienen un centro de distribución en Plaza Carolina entonces de donde yo estoy en Plaza Carolina esta cerca siempre tienen harina si yo pido algo lo van a buscar a la fábrica me lo traen si no lo tienen me lo llevan o sea servicio está bien para nuestra audiencia tanto que otras y demás conseguir un buen proveedor con que tengas un buen trato es oro en polvo y eso es un es algo bien importante de emprender tener buenos proveedores y paguenle a sus proveedores a tiempo paguenle a sus proveedores a tiempo paguenle a sus proveedores a tiempo eso es lo mejor que te puedes hacer tu tienes un buen proveedor pagale a tu proveedor a tiempo ese mamá esta contento te atrae lo que tu le pidas y tu vida va a ser mas fácil en el caso de la playa la panadería que esta en la playa que es una cafetería que se llama Lali está en Playa Blanca consigue el contacto de la persona harina del mismo la persona le lleva tres sacos de 50 libras igual lo que pida claro lo mismo tienes que pedir planificado tal vez dos o tres días no puedes esperar que se te acabe la harina no puedes esperar que se te acabe la harina tiene que decir que ya se esta acabando o tengo que ir a comprar vas a ver tu sabes que se te va a acabar en tres días ve pidiendo para que te lo lleve no se de ahí entonces tienes que conseguir el contacto de la persona y que ese proveedor te lleve la harina entonces ahora tenemos harina no tenemos local todavía no tenemos local todavía está siendo gentrificado si o sea quiere decir que los precios subieron todo subió y el municipio de Chámez dice que bueno ahora sobre el arrendamiento tienes que pagar un impuesto extra entonces de salida tu tienes que vender al día probablemente el doble de lo que tu pagas en arrendamiento ¿te refieres a dinero o? a dinero a dinero en facturación ok en facturar más o menos dos veces lo que vas a pagar en esa red es así tu dirías que así empieza el ejercicio mental y que vamos a tengo si si tengo un arrendamiento de 1200 dólares tengo que vender 2400 dólares a punta de pan ¿cuánto pan es ese? depende que pan vayas a hacer ah ok lo quieres hacer a punta de michita tienes que hacer bastante pan y tienes que concentrarte en que a cada pan michita le vas a sacar centavos ok vendes más y ganas menos una vez empiezas en producción grande entonces ya tienes que pensar en cómo vas a hornear ese pocotón de pan a dónde vas a almacenar ese pocotón de bueno y en te vas a hacer ese pocotón de pan ok porque estamos hablando de producción grande si o sea que tienes que tener personas que estén entrenadas capacitadas por lo menos el carnet blanco porque no es lo mismo por lo menos el carnet blanco porque no es lo mismo hacerte cinco moñitas que hace 200 moñitas déjame hacer una pausa aquí a explicar a la gente carnet blanco cuando quieres hacer manipular alimento tienes que tener dos carnet el verde que es el que dice que es una teoría dura cinco años y el blanco es el que dice que tienes no tienes ninguna enfermedad que puedes transmitir estás yendo al doctor a vete que no te estás mal de vez en cuando el si que ya necesitas a alguien con experiencia osea que ya estas pensando si te vas a meter en un local de mil palos y lo vas a apuntar a michita en que necesitas ya es un problema una pregunta ahí cuando porque tu dijiste algo importante cuando empieza la producción grande cuando tu dirías que alguien es un panadero de de pasatiempo a un panadero de que a un panadero grande osea tu dirías que ese es el término de hacer apropiado osea cuando es grande cuando es una producción cuando tu considerias alguien una producción grande cuando ya si tu eres el panadero principal tu no eres el único que esta haciendo eso ok si necesitas ayuda si no puedes si hay dos personas si hay dos personas ya para mi eso es grande ya para mi eso es grande me encanta esa ejecución si eres tu el que esta tirando puñete solo si eres tu solo puede seguir siendo grande pero esta solo esta solo se puede tu puedes ser grande y ser tu solo si tira puñete hasta que el cuerpo de literalmente literalmente hasta que pueda lo cual no es saludable ya lo sabemos no es sostenible en el tiempo no es sostenible en el tiempo lo puedes hacer un par de meses pero no no lo puedes hacer 10 años no te pasa que pasa a mi te da un breakdown y estabas produciendo bastante si era grande era grande yo era pequeño no no pero estabas tu solo tirando puñete no tirando puñete ahí esta y contrataras a alguien involucra que ya ahora eso que te estaba saliendo te aguantaba a ti eso mismo que esta saliendo ya no te aguanta a ti osea que ya tienes que tener la expectativa que vas a vender mas y salida vas a producir mas ahí viene un punto interesante porque mira casualmente hablando yo con mi chico y con mi esposa que hay algo que no nos dicen que algo escondido en el tema de cuando pasas de emprendimiento a microempresas que según la de EDI que emprendimiento a cualquier vaina que facture menos de 150 mil dólares al año osea estas facturando desde 50 dólares al mes hasta 900 dólares al mes pero en el momento que pasa ese threshold de 150 mil dólares al año eres microempresas pero hay un punto de no retorno en ese espacio yo le digo un punto de no retorno porque hay un punto como tu lo dices que ya no puedes ganar lo que hacías antes cuando lo hacías todo tu solo ahora tienes que ganar mas solamente para sostenerte si 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 estamos hablando que estamos tratando de volver al mismo punto nada mas que con alguien mas exactamente tienes que subir las ventas solamente para mantenerte ni siquiera para generar prosperidad es una idea que quiero afinar mas adelante que es el punto de no retorno que es algo de lo que nadie habla en curso de emprendimiento porque casi ninguno de estos cabrones que dan curso de emprendimiento han pasado por esta línea es lo similar a contratar a alguien mas tu estas tu solo y te sale tu te pagas y te sale un poquito ahora tu no puedes utilizar ese poquito porque ese poquito no te da para contratar a alguien mas no te da para contratar a alguien mas osea que tu tienes que sacar de lo que tu estabas ganando para poder pagarle a alguien mas para pasar una cierta cantidad de tiempo y volver a que te de un poquito mas esa cierta cantidad de tiempo es que lo define? que es la mas remota idea porque si estas contratando a alguien para producir mas pero que tanto mas y por cuanto tiempo y si hay picos porque imagino que en el pan hay picos en un momento del año que todo el mundo se quiere jatar todo el pan del mundo y despues todo el mundo que hace keto como diciembre con enero diciembre con enero ok en diciembre todo el mundo esta comiendo pan y el amon y el arroz y el amon y el amon y en enero y ya todo el mundo es keto ah tienes como integral y come menos y ya yo se comí mucho en enero es que viene febrero carnavales inicio de clases todo empieza a bajón y despues entonces se reforma y generalmente siempre enero y febrero han sido como esos meses de malo después de todo lo que paso en diciembre entonces a veces hasta sale mejor decir que promedio es esos tres meses y ya ajá tu recoge en enero para poder que te sostengan en enero y febrero y vamos a suponer que vas con panes grandes osea los formatos grandes te ayuda a que una persona pueda hacer un panzón grandote la familia se lo lleva para la casa y come de poquito en poquito ok lo cual no es común aquí pero por lo menos en europa es común que te hagan un pan de 1 en la mesa y eso requiere menos esfuerzo es una venta más grande es lo mismo que vender saquitos a que vendas un saco grandote un saco grandote de tierra el esfuerzo es menos pero le ganas más que tú dirías que el palma no es lo común tener un pan grande que es lo común en panamá de pan de de tajadas pues de pan de tajadas que no se pudre o que es lo común aquí en consumo de pan qué dirías tú eh osea el contexto pan de molde pan de molde rebanado pan de molde rebanado ya sabemos que eso es lo normal aquí si eso y baguette en las mañanas por lo menos lo veo yo los baguettes que compran en las que se compran en las que se compran es como que esta en la imaginación de todo el mundo osea no tienes que aplicarse a nadie le da un baguette a un man en panamá en torio y el man de ahí dice yo acepto para que sirve y sabes en cuanto tiempo te lo tienes que comer porque se va a poner duro y sabes que se va a poner duro en un par de días así que mete la diente rápido porque si no sirve para hacer que mamayena mamayena sirve y ya ok entonces ya tenemos una buena comparación ahí volviendo al tema de la harina es que dicen que la harina al final es este, este y lo otro pero en verdad es que uno no sabe muy bien que es lo que hay ahí simplemente sabemos que la harina blanca es blanca por lo menos cuando me pasan la hoja a mi yo se no sabe mas o menos cuanta agua aguanta que tanto se estira osea las características de esa harina como yo la tengo que combinar con las otras con las suaves para obtener lo que yo quiero y por lo menos si alguien esta empezando lo bueno es que se acostumbra a una marca de harina porque la variación entre un saco y el otro no es mucha pero si estas comprando diferentes marcas ok, ahí estas tocando un terreno que es super valioso si otro panadero esta viendo otro que quiere ser panadero osea tu me estas diciendo que cada marca tiene su propio librito si y que lo mejor es especializarse lo mejor es que agarres una y tu sepas, esto es como maneja un carro ok es muy dificil al inicio pero una vez agarras el flow manejas se vuelve intuitivo intuitivo y hasta te acostumbras a tu carro si mientras tu estas aprendiendo hoy manejas un Toyota el otro día manejas un Kia el otro día manejas un Honda el otro día manejas un camión si la vas agarrando pero toma mas tiempo mejor agarra una sola cosa haz un solo tema ves las diferentes variaciones ehh y es lo mismo yo creo que con los productos agarra un producto ok ese producto bien hasta que sea fácil producirlo para ti y el esfuerzo no sea tanto agarra otro producto ok no saque 5 productos patatirando puñete entre los 5 y te quedes cansado porque es un es un esfuerzo de enfoque lo mismo que manejas 6 horas no es cansancio físico estas sentado 6 horas pero necesitas estar concentrado durante 6 horas para poder manejar bien entonces manejas varios productos también un esfuerzo de enfoque tal aquí haces esto y el pan también es muy físico y el pan termina siendo mas o menos lo mismo en aquel lleva huevo, leche, azúcar en este es harina, harina integral, agua entonces ya empiezas a tener inventario ok ok ya empiezas a comprar este lleva harina, lleva harina integral este lleva harina, harina dura y harina todo gusto ok ya tienes 3 cosas que tienes que comprar en el puesto aquí, en el inventario que no se gastan a la misma vez si todos son de harina dura te estas gastando un solo producto y ya tu tienes recurrencia a eso pero va a depender del porcentaje de cada uno a la vida que se gastan y así mismo tienes que estar viendo cuando se está acabando uno pedir nueva remesa ya la logística se va complicando se va complicando y es más fácil es más fácil si empiezas con uno solo y te vas abriendo a cosas más que es algo que nosotros hacemos aquí también nosotros no intentamos siempre que mi equipo me deja no hacer productos nuevos hasta que tenemos un producto dominado y me imagino que es la misma línea ya y que se traduce también al PAN y a esta industria que es fascinante ok ok se traduce muchas industrias como haz tu core tu centro de negocio una cosa que ya tu sabes hace bien que te rinde lo que te tiene que rendir que te deja respirar tranquilo tu pan y mantequilla y entonces empiezas a agarrar otras vainas entonces empieza la brujolía si porque tu sabes que tu tienes un centro que esta estable y eso para mi en emprendimiento y en muchas empresas en muchas vainas si debe ser lo que es un core business es lo que te funciona y de ahí tu te vas ramificando a tal vez el core business del mismo sea pan mantequilla que es el pan que más produce y por eso ahora sacar un pan artesanal integral artesanal con harina arriba a ver como nos va y ese es otro punto y bueno ahí si va a llevar a tu opinión a este tema venta directa o venta traje tercero pero como para este caso de estudio estamos hablando de que la idea es abrir una panadería porque mi idea va a pasar de la siguiente manera si tienes que tener un espacio para cocinar por qué no abres ese espacio para cocinar para hacer pan pues para también venderlo porque así les hagas más provecho que si nada más fuera una fábrica eso eso es lo que la la los cursos de emprendimiento y la lógica me dicen a mí pero también me dicen que tener dos ambientes no es lo mismo no es lo mismo una fábrica que un lugar donde la gente viene y pide pan y de que ya no es lo mismo costo mantener ese espacio pero que como tú sientes que debería empezar y no te quieras nada o sea Carlos vete esa vaina que es un carrito que reparte el pan y ya olvídate de esta yo creo que ahí depende de donde estás si tienes una fábrica y está metido llega allá para que le vas a abrir una vaina o sea no vas a tener personas que vayan a comprarlo hasta allá porque estás metido en tal vez si estás en la calle y las personas saben que pueden pasar a comprar y paran, compran y se van por conveniencia si pero así también la conveniencia también generalmente en mi experiencia incluye mayor costo de arrendamiento puede que si puede que no depende de lo que estás encontrando empezamos con que tienes que ver el lugar y donde te vas a poner y que lugar está disponible considerando que Chame está tiene su estructura de cierta manera ok que tú dirías que sería un no no o sea tú dirías que por ejemplo yo te diría a ti nunca pongas una fábrica fertilizante en un lugar donde el vecino está al lado tuyo porque puede ser que un día tengas mal olores y el vecino se emputa y te viene a reclamar a mí debería haber leyes para eso es que hay leyes para eso debería haber leyes donde no puedes poner eso al lado de la hay la zonificación el tema es que bueno esto lo podemos hablar te lo puedo compartir aquí ahora y es bien interesante qué pasa en el agro cuando tú tienes una producción agrícola que está en todo el país menos en ciudad de Panamá toda esta comida viene hacia la ciudad de Panamá y 30 por ciento esa comida ni siquiera llega a una cocina de todos esos desechos terminan en patacón es decir toda la basura de todo todo este material orgánico que viene de todo el país y se termina en patacón donde se pierde literalmente debería haber una legislación en la cual deben deben incentivarse empresas como la mía pequeñas que atrapan este material ya sea para consumo humano consumo animal o compost pero esa legislación no existe o peor aún esa legislación yo estaba en estudiando en un taller con especialistas de lidiap y el mida y el señor de vidiap que estaba en mi mesa de trabajo decía no vamos a hacer esta ley yo prefiero que sobren los reglamentos a que falten yo tuve que parar el señor y decirle no porque cuando tú pones que yo tengo que tener un techo de seis metros de altura con esparzones de agua y un extintor de tal tipo un emprendedor para un emprendedor o un microempresario que más veces dicen que no me dejas tú no puedes hacer eso porque aquí donde viene una regla que yo uso una algo que yo uso mucho es como comparar a alguien que hace pan en su casa con bimbo bimbo te saca un producto nuevo y le saca registro sanitario y para ellos es nada mil doscientos dólares esperar seis meses a ellos no les importa es mayor ponen el producto lo multan te pagan la multa y se ríen en cambio a uno alguien como tú y a mí una multa nos quiebra o tienes que pensar si sacas el registro mejor lo dejan así entonces es a la hora de generar estas leyes por eso que yo soy bien apasionado del tema este es que no puedes hacerlo disque vamos a hacer lo grande para que sobre en vez de que falte porque los que generan las leyes no son como tú ni como yo son gente en una oficina son abogados son arquitectos que trabajas en leyes trabaja en otras cosas no ves si la ley es funcional entonces te hacen una ley que proteja al público pero no lo estás protegiendo del verdadero problema que es que el público no tiene una opción real de cuando yo fui a hacer mi primer huerto yo no tenía una opción real de fertilizantes yo o compraba químicos marca ave o marcaba químicos de la marca cb y al final cuando las investigas ambos lo hace bayern entonces es la ilusión de la ilusión de libre albedrío y esto es algo que a mí me apasiona mucho y yo si piqueteo cuando ve esa vaina porque es falso o sea yo no yo si yo quiero un pan bueno yo tengo que tener la suerte de conocerte a ti tener tu número y llamarte o ir a pelear cromo o ir a tres o cuatro lugares en los días que quiero pan bueno que es mentira que yo tengo después que salgo del trabajo yo pago en el supermercado y compro el pan que hay y es conveniencia al final todo le servimos a la conveniencia y yo me desvié de ahí porque si el tema de la legislación para mí es algo que no quiero abordar todavía tan fuerte porque voy a pasar seis horas aquí hablando de mi problema con la legislación en Panamá pero si tú tienes razón tiene que haber cuando tú quieres hacer un proyecto de cualquier proyecto de cualquier linea tiene que haber algo que te diga a ti donde te puedes poner y tiene que ser claro y tiene que ser sencillo porque si no te buscas problemas con los vecinos tu ejemplo en Estados Unidos es una referencia cada como cada corregimiento la gente de salud tiene una lista dice que mira recientemente aprobamos que tú puedas hacer pan en tu casa para la venta eso es algo que hicieron en ciertos lugares en donde tú puedes poner la panadería en el garaje de tu casa y convertirlo en el garaje y tener una panadería y ellos tienen una lista de cosas que te dicen para que tú puedas hacer esto tú tienes que cumplir con estas diez cosas son claras y tú vas y las buscas y cuando la persona de salud viene te pregunta ¿tienes esto? ¿tienes esto? ¿tienes esto? ¿tienes esto? ¿tienes esto? sí, 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 listo tú puedes producir hasta tanto ok te dan un rango ajá, tú tienes un rango de cosas te estás produciendo un poquito, te estás produciendo bastante en ese rango pero ese es el permiso que tú tienes quieres más tal vez tienes que moverte de lugar y tal vez como pasa aquí si tú llamas, es que esta gente está metiendo camiones de harina ahora antes nada más lo traían en un pick-up ahora hay camiones en la calle haciendo ruido yo estoy viendo que tú estás facturando demás yo creo que ya no puedes seguir aquí tú también estás tal vez en otro nivel en donde tú necesites moverte porque físicamente ya no cabes ahí exactamente, que es crecimiento pero en base a tu necesidad sí, no que de salida yo tengo que tener una cosa inmensa porque la función para mí del gobierno es promover a que tú puedas hacer estas pequeñas cosas y yo te voy a dar permiso de que tú empieces a hacer esto pero más pequeño ok pero no te pases de tanto si te pasas de tanto creo que tienes que empezar a buscar otro lugar aquí entonces me toca meter una línea aquí porque quiero aprovechar eso que dijiste del papel del gobierno porque me encanta el hecho de que tú llegaste a la misma conclusión que Jorge y Jorge ya la misma conclusión que yo y cada uno por separado que es que el trabajo del gobierno es crear condiciones para que las empresas puedan crear el trabajo del gobierno no es generar dinero como los mismos funcionarios creen que mi trabajo es es cobrar multas o cobrar impuestos no, tu trabajo es generar condiciones en la cual yo puedo generar prosperidad para pagar impuestos pero si tu generas prosperidad yo gano como gobierno igual todos ganamos pagame por facilitarte este trabajo pagame por facilitar este trabajo y que tú que las empresas no empiezan con 10 personas las empresas empiezan con alguien si esa persona tiene la capacidad de poder producir ese es un buen papel ayuda a que las personas puedan generar su propio ingreso y generar empleo mejoran en la área o sea el impacto que tiene una persona haciendo esto y tirando un millete solo es bastante el dinero se queda en la barriada en la comunidad probablemente contrates a alguien que esta cerca alguien que esta en el área porque no vas a contratar a alguien que venga hasta el canto porque la idea es que te cerca y esta fácil ok entonces déjame hacer una sintesis de lo que hemos visto de como seria el asunto uno tu sientes que es más importante la conveniencia de tener un local ya tienes que tener un local de cabeza porque tienes que tener un lugar donde hacer el pan porque eres una empresa de manufactura no eres un abogado que no hay que tener una oficina hay trabajo un lugar que puedas producir comida o sea que ya necesitas ciertos requerimientos ya tienes ciertos requerimientos de salida tu dirías que vale la pena vender en sitio o tu dirías que vale la pena tener un carrito y vender vender o no vender en sitio vender traje terceros como tu lo harías ahi empieza diferentes valles vamos a decir chame tiene hoteles osea que mi primera salida es que uno ya tengo que saber hacer pan ya yo se cuanto cuesta ya yo se como hacerlo ya tengo un lugar y yo me voy a acercar a los que mas van a consumir va a ser lo que me haga mi negocio estable son tus anclas yo les digo anclas a esos y tu le vas a decir a los hoteles bueno yo te puedo producir tanto tu me lo puedes comprar y ya empiezas con distribuirle a 5 o 6 lugares fijo y tu puedes concentrarte en producir y distribuir eso tu quieres seguir produciendo mas o necesitas producir mas tal vez abres al publico a que las personas te dejan comprar ok o tal vez mandas un carrito a vender a ser rotero o tu no solamente atiendes aquí porque ya tal vez te dio dinero para comprarte un carrito chiquitito tal vez ahora tu le dices a los hoteles de otra área hey esta gente esta comprando no te gusta ya y sigues teniendo pequeños grandes consumidores y haces tu vaina estable tal vez después tu pongas un puestito en otro lugar en donde tu nada mas le llevas pan a ese lugar que tal vez tenga mas tráfico mas accesibilidad ok tu produces en un lugar vendes en otro si es un punto de venta que tiene mejor si tal vez si tiene mas personas nada no se que pero cada uno de estos lugares tal vez necesite que tu hagas un producto diferente osea de verdad ya tienes que saber ya tienes que estar ya no es algo del primer año no ya tienes es que no desde que empezaste ya no es ya no es ya tienes que empezar sabiendo ya tienes que empezar sabiendo no puede ser un novato es un tema de curvo aprendizaje de esta industria que es bien interesante que no no es muy friendly para para el amateur no yo empece porque yo quería enseñarle a uno mi objetivo principal es enseñarle a las personas como hacer este tipo de pan ok por lo que yo me enfrenté en donde yo no tenia donde aprender aquí en como hacer este pan claro claro bueno yo voy a aprender afuera voy a traerme y ajustar las cosas a las condiciones de Panamá y poder enseñar como se hace primero quiero ver si esto es algo que se comería aquí que es aceptado después quiero enseñarlo para que otras personas lo puedan enseñar al final este trabajo que es un oficio como leonista soldador diferentes cosas generalmente necesitan de un maestro para acortarte el proceso y volvemos a como aprende a manejar como aprende a manejar pues realmente necesitas que alguien te enseñe a manejar porque te aprendes solo y así mismo funciona aquí entonces quiénes son los maestros actuales las personas que trabajan en las harineras ok claro que son los que te enseñan te dan curso distrarte al curso y son los mismos fanes que te encuentras afuera entonces los que te enseñan te enseñan te enseñan lo mismo que ya te hacen de competencia entonces y entonces si vas a abrir y estás esperando que los de la harinera te enseñen ellos te van a enseñar lo mismo que está tal vez en la panadería al lado claro que si y con que vas a competir si los dos saben lo mismo con que puedes competir tu después hay la que tú con tu ventaja competitiva con precio con precio le bajas unos centavos a este cuesta 5 centavos menos que el otro y al final eso uno es ganado son tiros en el pie eh ven o sea se necesita una diversidad de cosas que hacer para saber que puedes hacer y hay algo que cuando yo estaba aprendiendo ese pan yo no lo entendía lo entendí mucho después y es que el tipo dice cuando te empiezas a hacer la masa tú empiezas a hacer la masa porque ya tú sabes lo que quieres ok ya tú sabes que pan tú quieres al final y con eso tú empiezas a hacer la receta no no es que lo que salga no pero cuando tú estás aprendiendo tú no sabes que pan quieres al final entonces ¿cómo carajos empezar a hacer la masa si tú sabes que quieres? ok hoy en día yo empiezo una masa y yo sé las cosas que puedo hacer con la masa porque ya la he trabajado bastante ya yo sé que yo puedo rellenar eso con Nutella o dulce de leche o aguanta que le meta guayabita no se explota eso ya eso ya no es conocimiento ya es sabiduría ya sabes ya conoces del del de la materia de tu craft así que ya de salida para abrir la vaina tienes que tener alguien que te enseñe alguien tiene que saber tienes que saber cómo meterte entonces no es para para amateur tienes que tener una trayectoria haciendo pan antes de siquiera pensar o tienes que tener a alguien que ya sepa para tú meterte en eso porque a ti te gusta eso es como un sí, como un craft machine es un es súper interesante este tema ok déjame para decir si aquí tomé dos puntos que me que me gusta y la primera que te quiero hacer una pregunta aquí es qué has aprendido tú con respecto a las preguntas que tú mismo hiciste eh consumiría la gente en Panamá como tú has hecho la aceptación de la gente a panes artesanales en Panamá porque yo yo siento que que tú eres casi un rockstar tú cuando llegas al mercado urbano tú te ibas a los 20 minutos yo me quedé ahí peleando para decir que vendía algo a mí Panamá funciona así en muchas cosas no voy a decir que en todo pero muchas cosas Panamá tiene cosas muy baratas o cosas muy caras que hay una gran franja en el centro que no tiene personas que lo están atacando ok en algunas cosas sí en algunas cosas no pero aquí te encuentras un pan muy barato o te vas a ir la calidad va de acuerdo al precio de la vaina o te encuentras un pan muy caro ok que vale la pena la idea que yo siempre he tratado de hacer es ok, vamos a usar harina nacional primero porque en internet te dicen que no puedes usar harina blanca porque la harina blanca no fermenta bien porque esto no funciona porque es pobre porque es de mala calidad no sé qué y la idea era déjame usar la gran parte de harina nacional y déjame incluirle una parte que sea de harinas integrales muy probablemente importadas ok por lo menos inicialmente era importadas ahora ya tengo la capacidad de moler un poquito de harina dulce no, que joder eh y déjame probar que esta mezcla se puede hacer y sabe bien y compite con alguien que tal vez solamente trabaja con harina importada porque el problema del solamente trabajar con cosas importadas es que tú no tienes nada que ver con el precio es muy frágil es muy frágil es un modelo muy frágil tú te has sometido al precio si no lo traen si no lo puedes importar si demoras hasta ahí llegaste si todo venía a Ucrania y se fue a la guerra ya acá ajá pagaste pero si tienes una mezcla de cosas todavía te da chance de poder jugar con un par de cosas a no a también te puedes ir a solamente Estado Nacional no hay ningún problema no puede salir un muy buen producto si funciona si funciona ponerle integral porque no hay mucho producto con el que pueda competir ok si funciona hacer pan de masa madre porque somos o sea si somos 10 panaderos que tienen un lugar que están produciendo constantemente panes de masa madre creo que 10 puede ser un buen número tal vez hay muchos más en sus casas haciendo pan en poquita producción tal vez no vendiendo más en pero son pocas las personas ok así que también existe un espacio para que las personas puedan aprender ok si somos 10 20 personas en un país de 4 millones que es nada eso no es nada y todo concentrado en el área no hay 100 panaderías de panes de masa madre en este país no y aún así 100 me parece un poquito pero no sabe 100 sería poder decir el reto es que las personas lo prueben que se den cuenta de cómo se sienten después de comer pan de que sientan que tal vez se llenan con un poquito menos que pasan más tiempo llenos comieron menos pan pasaron más tiempo lleno sigue siendo pan que trato de que sea lo más fresco posible ganarle un pan recién hecho es muy difícil el pan recién salió del horno es lo que la gente está en el super esperamos si oye competir contra eso hay muy pocas cosas que compiten contra eso en el mercado lo que yo trato es y a veces llego tarde porque yo estoy horneando a las 11 de la mañana para llegar a las 12 lo más fresco posible que te pueda o sea más de eso ya es locura ya más de eso no puedo pero siempre fue una parte de la idea trata de ofrecerle a las personas el pan lo más fresco que pueda tal la franja de 48 horas tenemos 24 horas a veces ordeno a la noche y te lo entrego en la mañana pero conseguir esto en cualquier otro lugar es más difícil entonces esas son como las pequeñas ventajas las pequeñas ventajas competitivas ventajas competitivas ese es el término o sea la pelea contra eso es duro ok un cambio que ha tenido el negocio por lo menos últimamente es yo ahora trato de venderle a panadería a cafetería ok ser como el el ser como la panadería que esa cafetería tal vez tuviera si tuviera más espacio en la parte de atrás cuando tenía que alquilar más espacio para poder producir claro claro yo le digo a dan que me haga es que tú me puedes hacer tal pan yo digo dale no hay ningún problema es externalizar es algo que yo hablo que hablo mucho y y ahora mismo ayer me peleé con una amiga no me peleé porque para pelear necesitas dos y el que estaba ahora yo eh la colaboración porque sentimos que nuestra generación particularmente nos metieron el chip de el hiper individualismo tú haces todo yo antes hacía las etiquetas yo mismo de mi producto o sea las iba las imprimía las cortaba las platificaba y las pegaba eventualmente llegué a un punto que preferí comprarlas porque todos los beneficios que traía entonces yo siento que ese punto que tú has tocado es bien importante de que esa cafetería que tiene su core business que posiblemente no es hacer pan pero quiere tener pan de buena calidad ahora ya no tiene una ilusión de bueno es como tú dices es Cisco o es Bimbo ahora puedes decir hey yo puedo hablar con un más pequeño y tengo esa calidad que ya no tengo que alquilar otro espacio contratar otro personal y hacerme la vida de cuadro pero son dos cosas tú bien podrías llegar a una panadería que existe ok y decirle oye yo quiero tu pan está bien pero tal vez tú como cafetería tenías una idea tú querías que tus tostadas francesas fueran redondas ok porque tú te das cuenta que por alguna razón a la gente en tu cafetería le gustan las tostadas redondas redondas uno puede llegar a la panadería y decirle que tú me puedes hacer un par de redondas para que yo quiera hacer tostadas redondas porque nada más un doy el panadero te va a salir y te va a tirar un poco de harina y te va a alargar y te va a alargar y te va a alargar pero si existe esta apertura que tú me puedes decir que hey a mí me gustaría que ese pan integral tuviera zanahorias adentro tú puedes hacer esa adena vale bueno hay dos condiciones por lo menos dos yo te desarrollo la receta te lo vendo a ti como yo desarrollé la receta yo me quedo con la receta así que yo lo puedo seguir distribuyendo a donde yo quiera o si tú quieres yo te hago una adena que es solamente para ti y cada uno tiene un costo diferente qué belleza eso sería ejemplo si es frustrado que se llama Diego él me contacto porque él me dice mira yo estoy haciendo el pan pero ahorita mismo tengo tanta demanda que estar haciendo pan y estar haciendo el hamburgues y dije esta es mi receta de pan tú me lo puedes hacer pues dale pero te la voy a modificar porque las recetas es lo que más hay en este mundo de panadería lo que más hay son recetas ok yo trato que todas las recetas yo trato no todas las recetas llegan más a madre ok de alguna forma u otra todas las recetas llegan más a madre así que yo agarré la receta de él la modifique le llevo una muestra y le dije esta es mi forma en que yo haría este pan y me dice tú sabes que sigue haciéndolo tú véndemelo yo le digo ok pues yo le puedo vender este pan a cualquiera me dijo dale no hay ningún problema tú sigue vendiendo yo le dije al final si era tu receta eran tus proporciones pero es tu idea o sea salió al final es tu idea otro chef me contactó y me dice tú puedes hacer el pan más dulce si tú puedes hacer una versión del pan más dulce eventualmente le llevé y le dije hey esta es la versión que estoy haciendo y me dijo me gusta más olvídate la anterior sigue tirando esta y esa posibilidad de llegar hablar modificar una receta darte comentarios haz esto haz lo otro trámalo así trámalo de esta forma eso es otra ventaja que tiene y eso nada más viene con básicamente una ya es un nivel que yo digo craftmanship que tú entiendes lo que estás haciendo a un punto que tú puedes darte el lujo de modificar recetas y este producto de calidad y no es como por ejemplo cuando muchas veces cuando tú hablas de maquilar terminas sacrificando calidad por sacar volumen sí pero acá estamos hablando mucho de agregar valor a la comunidad de gastro que afortunadamente yo tengo esa industria porque es como que el que leo ahora ya se me está acabando el tiempo así que tengo que ir a a cierre de cómo haríamos entonces el punto en China para que los espectadores se lleven dije esto uno ya sabemos que tienes que haber tienes que tener una trayectoria de hace pan no puedes meterte y que no se hace pan pero mañana hay que poner un negocio de hace pan tiene que haber una un aprendizaje para este tipo de negocio para este tipo de negocio al menos que vayas a trabajar para otra persona lo cual le ha dejado ni a otro costal pero yo quiero hacer una parte equipado que yo no pensé y fue lo que tú mencionaste y si no eres tú conseguir a alguien que sepa conseguir a alguien que sepa o sea el expertise tiene que sacarle a algún lugar ok sí claro a poner la panería en Chame tienes que buscarse entonces sería un socio que sería bueno yo soy el que pone el capital y mi socio es el que sabe hacer pan porque yo quiero abrir una panería en Chame porque sí sí y la otra es ese punto que mencionamos que a mí se me fue y no lo discutí en esos tiempos con Michelle fue que las anclas que son esas el modelo business to business o sea que tú vas a los hoteles o por ejemplo haces una llamas de maquila por decirle maquila que le hace el pan a otra persona a otro negocio eh y entonces y probablemente antes de abrir ya tú sepas a quién tú le vas a vender y cuánto le vas a vender a quién le vas a vender y cuánto le vas a vender claro porque tenemos que saber el local en cuánto lo vamos a alquilar y dónde va a estar porque no quiero irme demasiado lejos de mi cliente o sea si están en playa blanca yo no quiero irme a burunga entonces ahí está ahí está la cosa y entonces de aquí viene entonces mi mi punto es cómo tú sientes que de que debería empezar alguien eh un negocio vamos a decir que ya superó los metas que tiene mucho tiempo haciendo pan que tiene un business savvy algo sencillo nada de otro mundo pero está él cree mucho en su receta disculpen él cree mucho en su receta y él ella cree mucho en su receta y siente que hay un espacio para poner una panería en chame eso quiere vender directamente a los consumidores porque le pasó eso tú querías alguien tú querías aprender de pan y enseñar de pan esta persona quiere conseguir buen pan para llevarse a su Airbnb y cosas y debería ir primero a tocar las puertas a business grandes que le compren volumen y le den esa estabilidad o tú dices que tome el riesgo y abra una panadería abierta al público lo que me parece insensato yo diría primero con los hoteles con los hoteles primero buscaría quién me va a comprar lo que yo voy a producir ok eh o empiezo de poquito en poquito y voy es un camino largo vas vendiendo de uno en uno de dos en dos vas vendiendo de poquito a poquito y vas creando de menos a más sí claro que sí pero para eso también necesitas tener al menos por lo menos en el caso de panadería necesitas tener el dinero para tener los equipos y producir pan de poquito en poquito o sea sea como sea necesitas un capital necesitas conocer mi primo que está en Santa Fe Santa Fe le pasó lo mismo había pequeñas panaderías que dejaron de hacer pan y él se puso a hacer pan él en su casa con su hornito chiquitito poquito a poquito la gente le empezó a comprar obviamente es él en su cocina o era él en su cocina hasta que se compró un gordo más grande se encontró que las bandejas que venden no le caben así que tuvo que mandarse bandejas o sea que ahí tuvo retraso después se consiguió una amasadora más grande poquito a poquito va metiendo cosas y ahora él está abierto de tal a tal hora pero empezó vendiendo desde su cocina y empezó a probar que su producto tenía ventas si tiene ventas de su cocina donde la hagan más grande va a seguir teniendo ventas y el pan es un producto de consumo o sea que si te funcionó sí puedes ir y empezó vendiendo muñitas muñitas puras muñitas como tú dices especializado en un core en un solo producto y después ahora tiene cinnamon roll ahora hace bolí o sea poquito a poquito vas ampliando la oferta que tienes porque ya probaste el mercado ya sabes que el mercado te compra ya probaste un precio probablemente y sabes que es sostenible o sea que te siguen comprando cuando pasas un año o seis meses en esa vaina ya te dices ok y ahí si te corres el riesgo de vamos a abrir la puerta a este lugar para que venga más personas para que venga la gente directamente y por último te voy a pick your brain en un último punto nada más como tú lo harías vamos a suponer que esta persona ya está en ese punto de que necesita comprar equipos para aumentar la producción y lo demás como tú atendería el financiamiento donde tú buscaría financiamiento tú dirías que socio tú dirías que toca puerta a los bancos o tú te irías a al juego del hambre de cenacito una vaina así a las tres a las tres a la vez el que no riega no gana si conoces a alguien te va a dar la plata si convences a alguien de que crea en el negocio porque no claro que sí porque no si un banco te quiere prestar la plata y tú dices ok si te quieres prestar la plata si te quieres prestar la plata y la letra que te paga no suena tan loca ¿por qué no? y si te ganas una de cenacit y el cenacit con mucho gusto te da te da el capital ¿por qué no aceptabas si te lo vas dando? yo creo que tú tienes que tocar la mayor cantidad de puertas que puedas perfecto no desilusionarte por la cantidad que te vayan a cerrar porque te van a cerrar te van a cerrar puertas pero si vas a tener personas que creen en el negocio hombre si le dices oye esta adena se ve buena déjame invertir ahí si trata de conseguirte un socio pienso yo y es una de las cosas que sí me dijeron en Incae trate de buscarte un socio que no le duela darte esa plata claro porque si a esa persona le duele darte diez mil dólares después va a estar detrás tuyo si no es nada ese man va a estar detrás tuyo todos los meses para ver cuánto le estás dando de vuelta porque ese man es de diez mil dólares al cenacit cuando te va a dar la plata no le cuesta no entonces ahí está al banco algo te aseguro y si te consigues un socio que no le importe tener ese retorno una vez y lo vas a tener ahí te va a ayudar está bien está perfecto un socio que ayuda no un socio que te está quitando más concentración oye y ya para cerrar puedes hablarnos un poquito del pan esta parte que nos trajiste hoy este pan para los que no sabemos yo no había comprado harina integral ok en Panamá de harina del Istmo le tuve que quitar un poquito de afrecho porque tenía bastante afrecho tiene un muy buen color una corteza dura suena acá abajo como tambor tiene treinta y tres por ciento de harina integral tiene dieciocho horas de fermentación dieciocho horas de fermentación más que mi idea treinta por ciento de masa madre doce horas de horneado horno de piedra muy buen producto alimenta bastante llena bastante y esto es una muñita clásica de huevo con esto mismo yo empecé yo empecé vendiendo roja a nadie eso es lo que yo quería hacer porque eso era lo que yo quería comer claro yo quería comer roja a navidad yo vendí roja a navidad porque la única forma de la teoría es esta cada pan que tu haces siguiente es el mejor pan posible que puedes hacer ok porque ya aprendiste de todas las hartas errores que tienes detrás aprendes detrás así que el siguiente pan tu siempre estas tratando de hacer el mejor pan que puedes claro porque es que vaya a hacer algo mediocre no esto no funciona así tú estás tratando de hacer lo mejor que puedas el mejor producto que puedes dar salen errores salen cosas pero siempre tú estás tratando de mejorarlo con la versión anterior claro de alguna forma en amasado, en amor, en lo que sea todos los productos que alguien te haga a mano llevan parte de la persona que te lo está haciendo a la bolsa de esta vaina lleva para lado ustedes aquí así que lleva las mejores intenciones posibles para tu jardín la bolsa de... que te venden en vaina de fertilizantes eso... eso viene alguna cuneta por ahí entonces estas son las mejores intenciones que uno puede dar de esta vaina para que coman bien, para que se alimenten el que tenga que estar menos en salud después y no le pese en el gobierno oye, ha sido reveladora esta entrevista y realmente estoy súper feliz que Abel ha hecho contigo Daniel hermano, una eminencia hasta ahorita